Vamos a esto, para cuando nos hayamos comido ya, pues... Que ellos canten, que ellos canten. Que ellos canten mientras saldría pronto. La única sensación de mi vida, la única emoción de mi alma, ha sido cuando en la playa tendida, dejaste mi corazón sin calma. Tu cuerpo quedó estampado en la arena, en mi alma quedó grabada, una pena, no, no vuelves a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. No, no vuelves a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. En mi memoria quedaste grabada eternamente, por eso te nombro, pero te busco amorosamente, es imposible dejar de quererte, alma de mi alma, me perteneces, me robaste todita la calma. No, no vuelves a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. En mi memoria quedaste grabada eternamente, por eso te nombro, por eso te busco amorosamente, es imposible dejar de quererte, alma de mi alma, me perteneces, me robaste todita la calma. No, no vuelves a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. No, no vuelves a ir, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!